Música Nos encontramos una vez más en tiempo de mundial, en este caso con todas las chapas del cuadro de octavos de final ya colgadas. Tal como se podía esperar, Alemania se quedó con la primera posición del grupo G con un triunfo ajustado pero merecido ante Estados Unidos, más allá de algunos pronósticos que hablaban de un posible acuerdo entre el seleccionado conducido por Jürgen Klinsmann, ex técnico de Alemania en el Mundial 2006, y el de Joachim Löw, justamente su ayudante en aquella competencia. Pero Alemania y Estados Unidos ofrecieron un partido muy atractivo, bajo una intensa lluvia y con algunas situaciones de gol, pero un claro triunfo para los europeos. Ahora el seleccionado alemán deberá medirse con Argelia, que se ubicó segundo en un grupo liderado por Bélgica. Una selección a tener en cuenta. Ganó con puntaje ideal su zona y a pesar de estar con 10 en este último partido, logró superar sin inconvenientes a Corea del Sur. Un equipo que tiene argumentos como para ser considerado. En la siguiente fase Bélgica se va a medir justamente ante los Estados Unidos. Las polémicas estuvieron en Recife, con el arbitraje del hombre de Bahrein, Shukrala, que además de dejar pegar demasiado, generó muchas polémicas por no sancionar esta falta de Bruno Alves sobre Jean, aunque después me parece estuvo acertado en no cobrar penal de Bollier ante Cristiano Ronaldo. Me da la sensación de que el ganés lo desplaza lícitamente a CR7. Para aplaudir, la histórica clasificación que logró Argelia es la primera vez en tres participaciones, esta es la cuarta, que los argelinos logran sortear la instancia inicial y para eso les alcanzó con una igualdad ante Rusia en la última fecha. Y dicho sea de paso, los anfitriones de la próxima Copa del Mundo se retiraron de Brasil sin lograr triunfos. Aplausos también para Beto, arquero de Portugal, y por supuesto para Dauda, su colega. Ellos fueron responsables de que entre Portugal y Ghana no hubiera más goles. Para silbar el pobre papel de Cristiano Ronaldo y de todo Portugal en esta fase de grupos. Quedaron afuera del Mundial de Brasil y el hombre ganador del Balón de Oro en la última temporada apenas convirtió un tanto que llegó en esta última jornada. También hay que apuntar en este rubro a Bollier, que se anotó en una página que nadie quiere pertenecer. Marcó el gol número 40 en contra de su propia puerta en la historia de los Mundiales. Y también merece reprobación esta entrada muy dura de Defour sobre Kisunyuan, el coreano, que dejó a Bélgica con 10 hombres de manera muy temprana. Nos despedimos como de costumbre recordándoles que en mundial.teland.com.ar van a encontrar toda la información del Mundial. Y sin escalas nos llega esta traducción de un diálogo imperdible y memorable. Eñeama, el arquero de Nigeria, dialogando con Nicola Ritzol y árbitro de Argentina-Nigeria antes de salir al campo de juego para la segunda mitad. Nos vemos pronto. Gracias.